Ayer por la noche me llamó el Papa Francisco, estaba en crisis el Papa, me dice es que adentro del Vaticano están infiltrados los reptilianos, me dice no están ni en el área 51 ni en el pentágono, están adentro del Vaticano dominando a toda la humanidad. Y me dice hay un gran error porque muchos de los papas y cardenales del Vaticano, sacerdotes son culpados de que son pedófilos y de que secuestran a los niños para hacer rituales satánicos con ellos. Me dice pero en realidad nosotros no queremos hacer eso, nosotros no queremos, pero los reptilianos ellos nos están obligando porque ellos odian, tienen un odio tan grande por la raza humana. Que ellos nos están obligando a hacer todas estas cosas tan terribles. Nos dice son 10.800 los reptilianos que están aquí adentro en el Vaticano. Y dice ellos ya tienen un arma antimateria para desintegrar a todos los humanos que hay en este planeta. Me dice en cuestión de momentos activarían estos reptilianos esta arma y con esta arma antimateria en solo cuestión de minutos todos los humanos que hay en este planeta serían desintegrados con una facilidad que parece de ciencia ficción. Me dice que en el Vaticano hay estatuas que parecen de demonios pero esas estatuas no son de demonios son de los reptilianos porque en esas estatuas se alaban los reptilianos y representan los 10.000 reptilianos que están infiltrados adentro del Vaticano. No son de demonios las estatuas son de los reptilianos que por cierto les vamos a decir la verdadera, verdaderamente como son estos seres, su verdadera fisionomía. Me dice son seres de 3 metros 50 centímetros miden estos seres reptilianos. Y no sé si se acuerden ustedes de estos dinosaurios que son Triceraptops. Ah pues así son los reptilianos, son iguales. Los reptilianos son así, los reptilianos son como Triceraptops. Me dice que los Anunnakis que también fueron los creadores mediante la manipulación genética de la raza humana también fueron los creadores de los reptilianos. Dice que mezclaron su ADN Anunnakis con los dinosaurios, que los dinosaurios existieron hace millones de años, por lo cual estos seres Anunnakis llegaron, ¿verdad? Hace muchos millones de años atrás a la tierra, agarraron a estos reptilianos, pero no todos eran compatibles. Es decir, los cuello largo, los otros dinosaurios no eran compatibles. Los únicos que eran compatibles eran los Triceraptops. Y ellos agarraron a estos Triceraptops y mezclaron su ADN con el de ellos. Con estos Anunnakis mezclaron su ADN. Y de ahí mediante manipulaciones genéticas salieron los reptilianos. O sea que ellos también crearon a los reptilianos. Y desde entonces los reptilianos son humanoides, son una raza reptil humanoide. Y dice, y estos Anunnakis crearon a los reptilianos para que estos reptilianos nos odien y nos intenten destruir. Y ya lo están haciendo, ya nos están destruyendo. Están infiltrados adentro del Vaticano. Son los verdaderos demonios. Y estos reptilianos son los que obligan a los padres a que hagan rituales satánicos con los niños. A que sean pedófilos. Pero dice, es que los padres no quieren en realidad hacer esto. Pero si los padres, los cardenales del Vaticano se niegan a obedecer estas órdenes, son eliminados. El Vaticano sería destruido con un rayo láser, dice el Papa Francisco. Y estos cardenales y estos padres le temen muchísimo a los reptilianos. O sea que todos los cardenales y todos los padres están secuestrados adentro del Vaticano por estos reptilianos. Y si se niegan a desobedecer a estos órdenes, serían asesinados todos ellos por parte de estos reptilianos. Entonces recuérdenlo, están infiltrados adentro del Vaticano. Y ellos ya tienen un arma antimateria para destruir a toda la humanidad. Gracias. Gracias.